La Brigada de Solidaridad Cruz del Sur, que por estos días visita el territorio, compartió con infantes y trabajadores de la Casa de Niños Sin Amparo Familiar. Entre diálogos, risas, bailes y canciones, intercambiaron acerca de temas educativos y culturales relacionados con los pequeños. Con los detalles, la periodista Katia Álvarez Rosel. Encuentro emotivo de afecciones, risas y de intercambio de saberes resultó la visita que realizaron los integrantes de la Brigada de Solidaridad Cruz del Sur a la Casa de Niños Sin Amparo Familiar como parte de las actividades que desarrollan en el territorio pinero. Los activistas procedentes de Australia y Nueva Zelanda conocieron acerca de la atención y el trabajo educativo que reciben los 13 infantes que ahí residen. se interesaron por conocer de las preferencias, gustos, intereses en los diversos ámbitos de la vida de los menores, con énfasis en la orientación que reciben para su formación integral. A su vez, la curiosidad en los niños más desenvueltos les llevó a preguntar acerca de cómo es la vida de los infantes en Australia, de la enseñanza de asignaturas como matemáticas y si les imparten clases de español. Nos faltó quien se animó a cantarles una canción, también a mostrarles los bailes que han marcado tendencia entre adolescentes y jóvenes aquí y en retribución los visitantes regalaron para los pequeños a coro una de las canciones que describen a los aborígenes australianos, primeros nativos de su país, que hoy día sus descendientes conservan costumbres y tradiciones en 400 pueblos y asentamientos. Katia Álvarez, Isla Visión La Escuela Pedagógica